El comandante Dave nos va a entrenar, estoy muy emocionado, es mi primer día en el ejército Mi estrategia de hoy será caer en esos lindos yenditos de ahí Y hay arbustos con, ah no manches un tipo, un tipo, un tipo, un tipo, no eres tú No puedo matarlo porque tengo una maldita pico de minecraft gigantesco ¿Qué tal y con la axila? Ahorita voy a encontrar algo aquí en esta, en esta choza abandonada Este es un descenso, un descenso muy dificultoso, estoy teniendo muchos contratiempos Tenemos que matarnos eh, lo aguante Ahí voy Dave Dave, puedo ver una pequeña población glacial, dime hacia donde me dirijo Hacia el otro lado ¿Hacia el otro lado cuál? Hacia la derecha Hacia la, recibido Dave, cambio He aterrizado Dave Tú eres mis ojos Acabo de encontrar un rifle Dave Oh vaya Acabo de encontrar un arma que se ve muy, muy poderosa Bueno, no tan poderosa porque es gris Pero se ve muy cool Tiene un diseño muy, muy cool Tiene cara de que si fuera dorada sería Oh Dave, acabo de encontrar una lapa Lapa ¿Qué es una lapa Dave? Qué idea Oh, y encontré un objeto dorado extraño Recibida en nueva misión Aniquilar a él Mi nueva misión es aniquilar Se avecina un atom en puente en 55 segundos Oh no ¿Crees que se avecina también Arnold Schwarzenegger? Pues Arnold Schwarzenegger tiene una escopeta gigantesca Y tiene un esqueleto de metal Hey Tengo ubicado al enemigo Dave, fuera Maldito Dave Dave Asesiné al objetivo Tengo una metralleta lista para Agujerear a alguien Me entrené en la guerra de Vietnam Y estoy listo para cualquier cosa Dave Acabo de encontrar La casa rodante de Ben 10 Acabo de destruirla Dave regresó Hola Dave Perfecto Dave Oh Dave, me atacan No, Dave Dave Dave, me atacaron por sorpresa Maniobras masivas Dave Estoy siendo víctima de un ataque Necesito equipamiento Necesito equipamiento Maldito Dave Yo no tengo ni una sola arma Dave, necesito apoyo Gracias Dave Dave muere de ver No digas eso Dave Tu vivirás muchos años Maldito Dave Deja de comer pastel de fresa De vainilla Y dime que hacer Y hacia la derecha Está bien Dave Y hacia la derecha Estoy en un lugar mágico Lleno de primaveral Estoy cazando a Triget Acabo de matar a Triget Acabo de matar a Triget Estoy en un sótano En donde al parecer grababan Video de los terroristas Dave No sé qué clase de planes malignos Estén Planeando aquí Pero La voy a destruir Esa es una buena idea Me dieron muchos materiales Hay una pantalla verde La cual he desarticulado Completamente Esta navidad Estamos en un camión gigante Con lucecita Ah, tengo que saltar con espacio Espera Espera, espera, espera Esa marca amarilla ¿Qué es, Edgardo? Esa marca amarilla Indica que hay un flan ¿Qué demonios? Dave Dave ¿Qué? Felicción, Dave ¿Qué es, Edgardo? Ya no, la gaste No, 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 no Dave, maté al intruso Que me trajo mucho equipamiento ¿Cómo has lidiado con Con la infidelidad de tu esposa, Dave? Tan mal, eh Eres un gran hombre, Dave No te deseaba tal cosa Pero a veces las cosas pasan Dave Me dirijo hacia el pico polar Estoy en el pico polar, Dave Casi llego a la torre que lo corona Tengo cuidado, Dave Hay enemigos en esto Hay enemigos aquí ¿Qué clase de enemigos y cómo los enfrento? Genial, Dave Agua 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 ¡Maldito! Diego, ¿por qué no hablas? Quiero hablar contigo. Soy un ninja. Pero ni siquiera estás hablando. ¿Por qué los ninjas no hablan? Los ninjas son sigilosos como el viento. ¿Por qué no sabes las reglas, ninja? Soy un ninja y tengo poderes de ninja. Sí, me explotó. Eso es lo que un ninja puede hacer. Un ninja equipado con una bazooka. Estoy viendo. No, espérate, espérate. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. No podemos estar juntos. Ya me fui. Ay, no. Ya me morí. ¿Qué demonios? Maldito Dave. Sirves para pura caca. ¡No! Te comics a todo người! Tengo mis caca. черv. ¡Ah! OH! Si, soy el hombre de hielo en su camino de hielo. El mejor super poder de todos. ¡Oh, sí! El hombre de hielo En su camino de hielo Voy haciendo un camino Y me deslizo en el ¡Hombre de hielo! ¡Hombre de hielo! ¡Oh, la bestia! Ya la maté porque soy el hombre de hielo El superpoder de todo Soy el hombre de hielo En su camino de hielo Soy el hombre de hielo Mira, ¿no ves cómo me deslizo? Soy el hombre de hielo ¡Adiós, mujer de hielo! No hagas eso ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Oh, malnacido, desgraciado! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Soy el hombre de hielo! ¡No me caigo! En su camino de hielo En su camino de hielo ¡Hielo por el superpoder de todos! ¿Qué fue eso? ¡Qué demonios! ¡Oh, no! ¿Dónde vas? ¡Ahhh! ¡Te pasó cerca! ¡Te eliminé! ¡Porque soy el hombre de hielo! ¡Y mi poder sigue siendo el mejor de podres! ¡Oh, sí! ¡El hombre de hielo! ¡Estás celoso! ¿Por qué tienes que ser un hombre de hielo? ¡No te puedes deslizar como yo! ¡Te voy a disparar en las pantas! ¡Ahhh! ¡Me ha nacido! ¡No! ¡Mi superpoder! Espera, ¿Dónde? ¡Morí! ¡Aquí morí! ¡Nos cuentes te le he dirigido solo! ¡Máximo! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, te morís! ¡Me caí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué! Creo que empiezo a pensar que ser el Hombre de Hielo ya no es el mejor superpoder de todos. ¡Vamos! Trigger ha ganado. ¿Maldnacido por qué? ¡Gané!